En este video les traigo novedades de Stumblebee y Panita Y es que a los creadores de contenido oficial nos acaban de filtrar lo nuevo que se viene O sea, el próximo Stumble Pass nos acaban de mandar un video mostrando todas las skins que van a salir Así que vamos a ver todas las skins que tenemos de una Ya ustedes están viendo el plátano legendario ahí Así que venga Panita, regálame un hermoso like y va, continuemos con el video Vale chicos, como ustedes ven aquí, voy a reproducir el video La primera skin que tenemos es la del plátano que se llama como Splice Se llama Splice, normal, tenemos 50 gemas en el apartado gratis Tenemos esta animación que es como, como, que te eleva así, como un alien Es la animación como que un ovni te está levantando Pues ya ustedes entienden chicos También tenemos, como ustedes ven, normal Tenemos ficha, gema, lo más común A ver, tenemos, ojo que tenemos esta expresión chicos Que es como de un plátano, vale La estén viendo ahí, ese emote que es como de un plátano Un emoticono, pero no, no es un emoticono especial como el puño, nada de eso No, es algo que aparece como un emoji y ya, y ya está, vale Aquí vemos, normal, ojo, tenemos la animación chicos Eh, Toad, Toad, animación así se llama, o sea el emote legendario chicos Así, ya está viendo la rareza verdad Eso, han cambiado muchas cosas en esta actualización que nos acaban de lanzar Como eso de los Stumble Pass Aquí seguimos viendo chicos, a ver cuál otro skin tenemos Normal, ojo, tenemos esta animación chicos Que es de la moneda, o sea, que, o sea un maletín De ese maletín sale moneda Vale, tenemos un emote ahí abajo, a ver Normal, si lo ven ahí, bueno, no sé Bueno, yo estoy también viendo ahí bien ahí Vale, seguimos viendo, normal Ok, también tenemos, o sea El maletín, el anterior que habíamos visto Y tenemos esta pisada, la pisada de bandera de Stumble Que es épica, vale Una, una bandera épica Pisada bacana También tenemos, o sea, una pisada de hamburguesa La última skin que tenemos chicos Como ustedes ven, es la skin de agua En la beta era mítica Y aquí aparece especial Yo creo que la van a cambiar Y la van a poner mítica luego, vale Puede ser que salga mítica en el pase cuando salga oficial Y de emote chicos Tenemos el emote de la banana Que no es muy importante Ya hay un evento, hay un evento actualmente Donde puede conseguir la banana De Stumble Guy Sin tener, o sea Sin tener que coger lucha O sea, un evento donde tiene que jugar torneo Ganar puntos Avanzar y canjearlo Y por último tenemos, panitas Una skin épica Que es este skin Que se llama Thunner O sea, se la estoy mostrando ahí en pantalla Más grande para que la vean Vale, este skin es la que va a salir En pase gratis Otra cosa chicos Es que en la tienda también Tenemos una ruleta Donde podemos conseguir este skin mítica Del emoji Vale Del emoji Podemos conseguir este skin mítica Con esta ruleta Y comprando una oferta Que es esta Una oferta mítica Pero es muy cara Vale Yo sé que muchos no se la van a comprar Por el elevado precio Que son 15 dólares Loco Más cara que la sandía Pues está un poco carita chicos Espero les haya gustado Estas novedades Panita Ya saben Muchas gracias Por ver el video Hasta acá Los que lo vieron Les quiero mucho chicos Un fuerte abrazo Y nos vemos en un próximo video Chao Chao Hasta la próxima panita Ya Chao